esta tortita divina que está increíble de deliciosa está súper fácil de hacerla no requiere ingredientes rebuscados ni nada así como extraño que no sepas que es y es algo que te va a ayudar a comenzar las mañanas de igual forma cetogénicamente hablando así que sin tanto preámbulo comencemos y te voy a enseñar cómo hacerlo primero los ingredientes esto es lo que vas a necesitar puedes sustituir el monk fruit por algo que se llama erythritol perfectamente lo puedes utilizar no hay ningún problema en mi caso personal me encanta el monk fruit pero si no tenés monk fruit puedes utilizar erythritol así que bueno estos son los ingredientes vamos a pasar a la parte donde ya vamos a comenzar a hacer esta receta que está súper fácil y lo primero que vas a hacer es engrasar un firex o cubrirlo con papel de hornear así cuando vayas a poner la torta no se te va a pegar y se te va a hacer mucho más fácil sacar ahora pasemos a mezclar los ingredientes secos aquí tenemos la harina de coco tenemos el monk creo que también le vamos a poner si yo creo que ese es el polvo de hornear un poquito de sal yo te hice sal de la rosada pero puedes usar cualquier otra y aquí le puse linaza me encanta ponerle linaza por favor que no se te olvide porque hace una gran diferencia lo he hecho con linaza y sin linaza y la verdad que la que hice con linaza me quedó súper mejor ahora vamos a agregar los huevos y vas a ver que la mezcla se te queda pues bastante pegajosa vamos a agregar todos los ingredientes que son líquidos en este caso tenemos la mantequilla que está derretida pero no caliente así que la vas a dejar reposar un poco no vamos a agregar un poquito de agua y de último aquí nos quedó el extracto de vainilla entonces vamos a proceder a ponerle la leche que es la que se utiliza para hacer crema chantilly en este caso pues no está batida simplemente está líquida y vamos a proceder a revolver todo muy bien para que nos quede una mezcla un tanto espesa y el sol me mandó la imagen pero no importa porque ahora sí ya se ve mejor entonces le vamos a dar vuelta y vuelta hasta que no te queden grumos tan grandes la verdad es que quedó bastante bien la mezcla y ahora vamos a proceder a mezclarlo con media taza de las rodajitas de fresa acuérdate que no las vas a poner todas simplemente es una parte para que eso quede dentro de la torta y ya de último vamos a ponerlas encima entonces con movimientos envolventes vas a darle vuelta y vuelta hasta que se mezcle muy bien ahora en el pyrex vas a vertir toda la mezcla vamos a poner la mezcla aquí y vamos a tratar de dejarlo lo más uniforme posible para que te quede bonita y no te quede así como alta de un lado y alta del otro así que con paciencia le vas poniendo poco a poco y luego le vas aplanando para que te quede bonita y bien ya hemos terminado de aplanarlo y dejarlo uniforme y de último le vamos a poner esas pesitas encima y la vamos a meter al horno y cuando ya comience a ponerse doradito lo vas a sacar del horno y lo vas a dejar que se enfríe entonces lo cortas haces tu casita de café y te lo comes con tu café invitas a tu vecina a alguien y vas a ver lo rico que es esta tortita espero te guste espero que te hayas animado a hacer esta receta así que si de verdad la hiciste quisiera me encantaría que me dejaras un mensaje me dijeras qué te pareció si hay alguna manera diferente que tal vez no usaste la fresa tal vez usaste otro tipo de frutita tal vez le pusiste arándanos qué sé yo mandame una foto dame tag en instagram te voy a dejar mis redes aquí abajo y me encantaría saber de vos me encantaría que me dijeras qué te pareció así que si quieres seguir viendo más recetas en mi canal te pido que te suscribas aquí abajo y que le des clic a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba una receta nueva te veré en otro vídeo visitadorasanchez.com este es mi sitio oficial donde yo subo todas las recetas que he venido publicando desde que yo comencé no todas están en vídeo aquí en youtube pero ahí vas a encontrar todas mis recetas así que si quieres encontrarlas visita dorasanchez.com tienes ahí la ventaja que puedes salvar la receta y puedes imprimirla suscríbete y dale like a este vídeo si lo has disfrutado chao chau 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 chau